100 días al apocalipsis Zombie como Iron Man Has llegado gente, me ha solicitado el presidente Vean nada más que calidad de auto, ¿no? El Tony, el Tony Montana Vamos a lo que ruja y chancha Y vean las llantas del auto, literal, que me llanta A no más poder, vamos llegando, estamos justamente por aquí Traigo mi trajecito, vengo algo tranqui Y hemos llegado, aquí estamos Ahora mismo, ahí es el presidente dando el discurso Y en cualquier momento, pasaré yo Pasaré a hablar Eh, jefe, ya, córtele, córtele Oh, ahí viene, ok, ¿listo? Es mi momento, ¿no? Vamos a hacer esto, chicos Escuchen esto bien, amigos Quiero decirles que la ciudad de los santos tiene un nuevo superhéroe No deben de tener más miedo, la ciudad será totalmente segura Oh, ¿qué está pasando? Eh, Mayday, Mayday, agarren al presidente ¿Qué es esto? ¿Qué rayos está ocurriendo? Oh, estos son zombies, todo el mundo se acaba de convertir en zombie No tengo ningún arma para protegerme ni nada Simplemente están ahí Y el presidente, el presidente ha caído No puede ser, huyamos de aquí Señor, ¿qué voy a estar salvando todo el mundo? No, 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 no Nos vamos de aquí Vean el militar Lo acaban de convertir en zombie Vámonos de aquí Vamos a huir en ese helicóptero Aunque no sabía ni siquiera que estaba aquí Pero es momento de irnos Ir a nuestra casa Ir por el traje Y salvar al mundo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a salvar! ¡Ah! ¿Qué ocurrió? Oigan, han pasado días, ¿no? Han pasado días ¿Qué habrá ocurrido? Todo el mundo sigue convertido en zombies Ahora, no confío en helicópteros Tomaré mi vehículo Iré a mi casa Conseguiré mi traje E iremos a buscar ¿Qué realmente es lo que está ocurriendo? ¿Qué sucede a todo esto? ¡Oh! Y eso estuvo cerca Vean estos científicos militares Es momento de marcharnos de aquí ¡Oh! ¡Mi auto! ¡Pero eso no importa! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Era un oso? ¿Era un oso zombie o algo así? ¿What? Ok ¡Oh! ¡Se para de la nada y se baja! ¡Y es un zombie! ¡Qué locura es esta! Allá va el oso ¡Vean! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se tropezó! ¡Oh! Empiezo a ver autos abandonados por las calles ¡Cuánto tiempo realmente estuve ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡What! ¿Cómo ocurrió eso? Oh no Vean Poco a poco Estamos viendo más y más de esto ¡Oh no! Eso no es bueno Hasta aquí llegó mi auto Es que creo que lo choqué un poco Solamente un poquito Tendré que seguir a pie Espero no encontrarme ningún zombie ¡What! Enfrente de mí Gente He conseguido un arma Solamente que es muy lenta Muy, muy lenta Estoy terminando con algunos zombies en este momento Algunos tienen dólares ¡Oh no! Mejor me voy de aquí La verdad es que ya estoy demasiado cerca de mi casa Creo que puedo llegar en cualquier momento ¡Ahí está la puerta! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¿Oso zombie? ¿Qué es esta locura? ¡Oh! Me quiere atacar ¿No? Me quiere atacar Un oso zombie Vaya esto sí que es algo nuevo Completamente para mí Estamos muy cerca de mi casa Recojo mi traje Y estamos listos Y justamente detrás de esto Se encuentran mis trajes Así es De esto estaba hablando Es momento de recuperar La tranquilidad de los santos Mis trajes están justamente por aquí Tengo más trajes aún Así es Es momento de cambiarnos Es momento de ir a vencer A los zombies Lo hemos hecho Estamos con el traje Vaya locura Pero bueno Lo importante es que estamos listos Lo importante es que ahora sí Podemos salvar al mundo Activamos las funciones del traje Y en este momento Salimos por primera vez A las calles de los santos Es momento de averiguar Realmente qué es lo que está sucediendo He dejado mi casa En este momento acabo de ver Al primer zombie Pero lo que no sabe Es que Increíble Será que salvaremos el mundo Será que podremos hacerlo Obviamente que sí Así que todo el mundo Deje su me gusta Y suscríbanse al canal Ahora mismo He encontrado A los primeros sobrevivientes Justamente Aquí están Han levantado todo un refugio Están protegiendo la zona Vían esta locura De hecho hay dos personas por allá Que puedo ver su información Es un humano Y sí Me quedaré unos días aquí Cuidando la zona Cuidando a los sobrevivientes Hemos entrado Estamos dentro Esto sí es genial Y seguramente Existen más bases Muy cerca de aquí Al parecer no hay tantos sobrevivientes Solamente al parecer He visto como 6, 7 personas Va a ser perfecto Están retirando nuestra base Oh no El primer zombie que veo en la zona Tenemos que deshacernos de él Hola ¡Wow! Eso sí que le llamo Una buena manera De deshacernos De un zombie He entrado ya a la base He decidido Resguardar unos días aquí Volver a recargar energías Volver a agarrar fuerzas Y seguir poco a poco Es momento de irnos Es momento de retirarnos De esta base Porque seguramente Habrá más bases Estamos justamente Enfrente de una Vean el nivel Esperen Creo que esta base En cualquier momento Todos infectarán Vean sus cuellos Ok Tenemos que ir con mucho cuidado Los días han pasado ¿Y qué están cuidando En la parte de acá adentro? Al parecer Hemos entrado A un pequeño búnker En el cual Se están resguardando Los sobrevivientes Al parecer Saben que los de afuera Se estaban convirtiendo en zombies Vean como blindaron las puertas Salimos del búnker Ahora mismo Y estamos aquí Al parecer Se han convertido en zombies Era cuestión de tiempo Tengo que destruir Absolutamente Todo en este lugar Porque el plan En este momento Es evitar que esto Se siga expandiendo Que esto Siga causando Que haya más zombies Destruyo Toda la base El búnker Quedará totalmente seguro Y la cantidad De militares Oficiales En este momento Ha quedado Completamente destruido Pero ahora Tenemos que buscar Más sobrevivientes Lamentablemente Llegamos tarde a esa Solamente Podríamos encontrar algo En las montañas Del monte Chile Justamente por aquí Justo aquí Puedo intuir Que puede haber sobrevivientes Hemos llegado a la zona Y al parecer Tampoco En estos lados Hay Pero oigan Me faltó la fábrica Justamente abajo Hay gente Sí Y caí perfecto Justamente al lado De este tipo Y al parecer Hemos llegado A un mega refugio Vean esta locura Vean esto Aquí acabo de ver Algunos capitanes Me voy a quedar Algunos días por aquí Para generar confianza Y me digan ¿Qué están planeando? Hemos seguido Entrenando A las afueras De la ciudad Hemos estado Probando Todos los poderes Todo Todo lo que se pueda Para Terminar Con estos Zombies Wow Ese sí fue Un buen golpe Creo que es el que utilizaré Más a menudo Para terminar Con ellos Ahí está Mandamos a volar A todos Creo que tengo la manera Indicada Para terminar Con estos zombies Para cualquiera Que se meta conmigo Aquí tenemos a otro Y de lo que me he dado cuenta Al estar entrenando Con estos zombies Es que son muy fuertes Vuelven Y vuelven A pesar De lo que les hagas Porque al final No importa Cómo te deshagas de ellos Si regresan Ya que son sumamente fuertes Lo importante Es que este traje Está totalmente equipado Para vencerlo Es momento de averiguar Realmente Qué es lo que está ocurriendo aquí Y estamos ya En la base Han sido días de entrenamiento Días de ganar La confianza De la gente Que está dentro De la zona Pero hasta el momento Creo que lo hemos hecho Bastante bien La base Es justamente aquí adentro Aquí está el coronel Y todo Vamos a pedir informes Vamos a resolver esto De una vez por todas Tenemos los datos Tenemos la ubicación exacta Así que manos a la obra Prendemos cohetes Y nos marchamos De esta gran base Que la verdad Nos ayudó a resguardarnos Entrenar contra los zombies Es momento de irnos Es momento De marcharnos de aquí Lo siento Ignacio Me debías dinero Algo me está siguiendo Justamente por allá atrás Vean eso Sí Estaba seguro Que algo me estaba siguiendo Gente Creo que será mi final Y viene volando por mí Vamos con todo el poder Ahora mismo creo Que estamos en serios problemas ¿Ok? Ahora mismo tenemos Que salvarnos de esto Tenemos que salir De este problema Esto es peor De lo que yo pensaba Creo que en este momento Estoy peleando Con alguien sumamente fuerte O igual de fuerte que yo O mucho menos Creo que probablemente Podría ser mi final Bien hacia acá Y nos preparamos también Wow Sí está muy fuerte Tenemos que sacar Todo el entrenamiento Que tuvimos En la base Pasamos por debajo Del puente Lo voy a llevar A un terreno plano Para poderlo ver ¿Qué es esto? Creo que hemos llegado A la base Y ese villano Es el que está protegiendo Todo esto Creo que eso es Donde están saliendo Todos los zombies Una vez termine con él Entraré a la base Y destruiré Absolutamente Todo lo que venga Está viniendo Está viniendo Y obviamente Le soltamos Todo el poder que tengamos ¿Dónde cayó? ¿Dónde está? Oh Increíble Oigan Es muy fuerte Es muy fuerte Pero no más Que yo Ahí está Creo que tiene 2000 de vida Es impresionante El nivel de vida Que tiene este villano Tenemos que vencerlo Ahora mismo Tenemos que terminar con él Porque es el que está impidiendo Que entremos A la base Creo que estamos Muy cerca de vencerlo Creo que estamos Muy cerca de vencer A este humanoide Y ahora mismo Lo estamos haciendo pedazos Ahí está Ahí está Oh Tremendos puños Que me soltó ¡Bum! ¡Wow! Lo hemos vencido Al parecer Lo hemos vencido Eso fue más fácil De lo que yo pensaba Ahora mismo Vamos destruyendo Estos militares Que han ocasionado Absolutamente Todo esto Así que es momento De poner manos a la acción Encontrar los laboratorios Y destruir Absolutamente Todo Adiós Ustedes también Y también esto ¿Por qué no? El peloncillos ¿No? Ahí está Y ahora sí Sigamos investigando Vean Tenían puestos de control Absolutamente todo Seguramente Les digo Que aquí es donde están creando A todos estos zombies Y creo que estos son los laboratorios ¿Sí? Hemos encontrado los laboratorios Estamos en la puerta Oh, esperen Me siento muy débil Me siento muy débil Oh, no Oh, no Oh, no Me capturaron Pero ¿Cómo fue posible? Simplemente estaba ya con mi traje Estaba a punto de terminar con ellos ¿Cómo es esto posible? Me tienen completamente encerrado ¡Mi traje! ¡Mi traje! No puede ser Tienen seguramente alguna arma o algo Para quitarme los poderes Esto es impresionante Ahí tenemos al científico loco Seguramente ellos están haciendo todo esto Ok, tenemos que salir de aquí Creo que tengo un traje Que puede entrar a cualquier lugar ¿Será que funcionará? Por favor ¡Traje! De esto estaba hablando yo Lo siento científicos locos Pero ustedes han destruido la ciudad Y ahora mismo vengo a destruirlos yo ¡Wow! Estoy haciendo completamente pedazos Todo el laboratorio Absolutamente todo Mi traje ha venido Y creo que he logrado terminar Con las oficinas Con los laboratorios Que estaban justamente dentro de ese lugar Y ahora es momento De destruir esto Es momento de destruir De donde está saliendo Todo esta locura Nos deshacemos de ellos Ahora mismo Con este super traje Y es más Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Es un poco pesado Elevar este traje gigante Pero tendremos que destruir Absolutamente todo Porque si no Llegar a la ciudad Así que tenemos que deshacernos de ellos Tenemos que eliminar Cualquier rastro De cualquier tipo de zombie Y destruir obviamente Absolutamente Todas las bases Creo que lo hemos hecho bien Creo que lo hemos destruido Así es Está saliendo humo Eso solamente quiere decir una cosa Y hemos destruido Los laboratorios De este lugar Creo Que lo hemos Logrado Y de esta forma Sobrevivimos 100 días En un apocalipsis zombie Siendo Iron Man Así que Deja tu me gusta Suscríbete al canal Y voy a ver este video O este video Sumamente recomendados Y nos vemos el día de mañana Si este video llega A 100 mil likes Sí, claro que sí Por